Director Carlos, ¿qué tal? Director Carlos, una pregunta. Hay, hay, sí, no, es con otro tema, es con respecto a otro tema, director. Es con ramosa pasada. Director, el 30% destinado para lo que es la preparación de clases de los docentes. ¿Qué pasa con ese dinero? Pegas, le comento, le comento. Voy a sacar ahorita un cronograma del pago del 30% de preparación de clases, que ya salió de la lista. Maestrita, ya, vamos a pagar, maestrita, escúchame por favor. Vamos a publicar las listas que hace efectivo por cuenta, por pago electrónico, vamos a publicarlo hasta las 2 de la tarde, vamos a publicarlo en la web y en el Facebook de la ADRE, para que todos sepan quiénes son los que van a cobrar, seguramente ya ustedes saben. Pero ahí vamos a decir qué días son los que vamos a pagar, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Director, usted también ha sido docente, ¿siente que estamos listos para regresar a clases y sobre todo esas 4 horas presenciales que se van a brindar? Figurar el escenario. 4 horas, no lo digo yo, hay que hacer los análisis respectivos. ¿Pero siente que estamos listos? ¿Siente que estamos listos ante esa variante tan preocupante como es la Omicron? Tenemos que prepararnos. La variante no va a terminar, la Omicron no va a ser la última variante. Puede venirse más. Entonces lo que tenemos que es preparar porque la educación no puede parar. Pase lo que pase, variante por variante, tenemos que prepararnos. Y ahí viene el trabajo del Estado, a nivel de ministerio, a nivel del gobierno regional, gobierno local y la comunidad. Eso es lo que hay que hacer. Director, el gobierno regional devolvió el 48% de lo que fue destinado para obras públicas al Estado central. ¿Qué opina de ello? ¿Se destinó también para el sector educativo, para la implementación de escuelas y de salones aquí en ICA? No, no, no. A ver, ¿de qué información me hablas? El 48% del total del dinero que fue destinado al gobierno central para el gobierno regional fue devuelto, el 48%. Dígame, ¿del 52% se destinó? Tu información que tú me dices que el dinero que se ha dado, ¿qué ha dado quién? En pocas palabras, director, del total de que fue destinado para obras públicas del gobierno central al gobierno regional. Ahora sí me entiende. ¿Se usó para poder implementar los salones y las escuelas o no? No es así. Lo que debes referir es el término correcto. Si tú me hablas de inversión pública, la inversión pública la maneja el gobierno regional. Allá tiene la unidad formuladora. Yo no podré decirte porque no soy de la unidad formuladora, soy de acá, de la dirección regional. Acá tenemos ejecutada a la fecha el 90%, teniendo todos los días por devengar, nosotros cerramos. El año pasado ejecutamos el 99.7% y ocupamos segundo lugar a nivel nacional educativo. De eso sí te puedo decir. ¿Cuánto has invertido hasta el momento en el sector educativo, en la implementación de escuelas, sobre todo, para ese retorno? Ya, esa es una información de la unidad formuladora del gobierno regional. ¿Usted no la maneja, no sabe, no tiene conocimiento? Yo no soy el gerente. ¿Usted es el director regional de educación en ICA? Pero, a ver, quiero que me entiendan. La información exacta, yo te puedo decir cuántos colegios, pero no te puedo decir los montos que hay en inversión. Esa información es la unidad formuladora del gobierno regional.